Estudios superiores. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Estudios superiores y conexión, ¿verdad, Óscar? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, señor, ¿qué tal? Un gusto de saludarlos, Diana y Tony, en esta crisis compleja que estamos viviendo, pero seguimos adelante, ¿verdad? Avanzando. En esta doble crisis, Óscar. Triple. Ah, bueno, triple también, ¿verdad? Tenés toda la razón. Triple, sí. Bueno, está la del coronavirus, la de la tormenta. Y el tema político. Político económico. Que ahorita nos hemos olvidado un poquito porque hemos estado, nuestra atención centrada en el tema de la lluvia, ¿verdad? Pero, pues sí, también ahí estamos pendientes de todo lo que está sucediendo políticamente hablando. Son momentos bien difíciles para el país. Ya hemos tenido momentos muy difíciles, pero esto, todo esto es nuevo, Óscar. Y se da a un año, a un año de gobierno, de nuevo gobierno, que mucha gente dice que se puede dividir entre el primer semestre y el segundo semestre. O sea, en dos semestres o antes del 9-F. Y después del 9-F. Y después del 9-F. No sé si concuerdas, Óscar. Sí, bueno, yo lo veo como parte de un proceso continuo, ¿verdad? Desde antes, desde la campaña. Yo creo que esto, todo lo que hemos vivido no es sorpresa. Es parte de un hilo conductor, digamos. Todo lo que ha sucedido, algunas cosas más estridentes como otras, como el 9-F, que sí es un parteaguas. Pero después se han dado un montón de cosas en relación a la sala, a la asamblea legislativa. Que configuran un estilo de gobierno, ¿verdad? Una identidad gubernamental muy particular, ¿verdad? Al principio creíamos que era un cambio generacional, cosa que nos ha sucedido a muchos, ¿verdad? Cuando se da el relevo generacional, uno siempre tiende a comparar, ¿verdad? Con el pasado. El problema es que nuestro pasado político también es muy complejo. Y creo que esto es el resultado de ese pasado político de tanta corrupción que generó un desencanto y que ahora se ha agudizado. Y el presidente, en aras de distanciarse de toda la clase política, digamos, está creando otro paradigma igual de complejo que los pasados. ¿Cuál es ese paradigma? Bueno, es un paradigma disruptivo que creo yo que está minando la institucionalidad. Es decir, los grandes cambios o reformas políticas no son cosas nuevas en la historia de la democracia. Sin embargo, hay formas de hacerlo, ¿verdad? Y lugares donde y cómo hacerlo. El problema es que nuestro país tiene unas condiciones de vulnerabilidad generalizadas. Y creo que se están minando las bases de muchas cosas de la institucionalidad. Y eso puede generar una crisis, además de la crisis económica y de la crisis sanitaria y de la crisis educativa, etc. Entonces podemos caer en un proceso irreversible, con una situación fiscal muy complicada también, como la que tenemos por el alto nivel de endeudamiento. Una economía frágil sustentada en una base piramidal de micros y comercio informal. Y creo que todo esto genera un caldo de cultivo muy peligroso, muy peligroso. Y ciertos síntomas y símbolos que van apareciendo cuando uno escucha los discursos, lo que se mueve en redes sociales, yo creo que ante esta situación deberíamos estar en una etapa de unidad. Y lo que vemos es que en el peor de los momentos de la historia contemporánea es cuando estamos más divididos. Entonces no es nada bueno ni nada esperanzador eso. Ayer conversábamos con nuestros invitados de la charla principal, uno de ellos Rafael Ernesto Goches, Oscar, y nos decía, miren, por estar pendientes de esas diferencias políticas que se están dando o de esos choques entre los órganos de Estado, estamos perdiendo el rumbo de lo que deberíamos estar pensando en estos momentos. Si es de cómo vamos a, cuál va a ser el camino o la ruta a seguir para reactivar la economía, porque este año va a ser difícil y el próximo va a ser mucho más difícil. ¿Cómo vamos a resolver el tema de salud? O sea, porque el coronavirus llegó para quedarse, no es que se va a terminar, pues, también. Bien, entonces, estos ir y venir políticos están desgastando, nos están desgastando como sociedad cuando deberíamos de estar viendo, bueno, en el área económica, ¿qué vamos a hacer? En el área de salud, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? En cada uno de los rubros, porque estamos en una, yo creo que, no sé, o sea, hasta lo que yo conozco, nunca en la historia se habían presentado dos situaciones tan graves como las que estamos viviendo, Oscar. Y por otro lado, perdón, solo para terminar, el tema político, este cambio de sistema que, pues sí, hay un choque en este momento de la política tradicional a una nueva política que todavía estamos tratando de descifrarla, también no nos permite avanzar. Así es, yo creo que, a ver, para situar todo en su justa dimensión, veníamos de unas costumbres políticas muy perversas, ¿verdad? Aquí se robaron cientos de millones de dólares, como lo sabemos, y se robaron a la luz de una cantidad de instituciones fiscalizadoras, ¿verdad? Y a la luz de una cantidad de instituciones. Y no pasó nada, ¿verdad? Al final, o bueno, medio pasó, porque al final hay un presidente que está pagando una pena, pues. Pero ese desgaste, digamos, toda esa crisis que vivimos y que generó como producto político a Nayib Bukele, hay que verlo en ese contexto. Igual, yo me acuerdo, Diana, Verónica y Toni, yo viví en Caracas muchos años antes de Chávez. Y recuerdo muy bien la foto de los partidos Acción Democrática, ADE y COPEI, la democracia cristiana, Caldera, Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, Herrera Campins, cómo saquearon el Estado venezolano y cómo apareció Chávez, ¿verdad? Y esto se me hace como muy calcado. No quiero decir que aquí vaya a suceder lo mismo. Me refiero a hechos consumados, digamos. Chávez llegó en su momento a Venezuela por la crisis ocasionada por los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, que se hartó de esos partidos, se hartó del robo y le dio la oportunidad a Chávez. Y después ya sabemos todo lo que sucedió. Pero no creo que aquí suceda lo mismo. No tenemos el petróleo de Venezuela ni otras condiciones. Me estoy refiriendo a la forma, no al fondo. Y aquí estamos igual. La gente se hartó de arena y del FMLN y le dio un cheque en blanco a Nayib. Y creo, particularmente al ver los hechos, de que él empezó este proceso de reforma, pero lo está haciendo de una forma tan abrupta y tan beligerante, que es muy difícil, ¿verdad? Y ahora, sobre todo en este tipo de crisis, cuando tú necesitas apoyos políticos, unidad, si todas las semanas insultas a los diputados, al final uno también como ciudadano no hay a quién creerle. Algunos te dicen que tiene dinero, él dice que no tiene un cinco. Uno ve cosas también, porque sí se ve que se están haciendo cosas y que cuestan dinero. El reparto de los 300 dólares, el reparto de las canastas solidarias. O sea, que dinero sí hay, aunque sea del presupuesto. Entendemos que hay dos fondos. Sí, dos fondos, ¿verdad? Uno que viene del presupuesto general de la nación. Porque no es poca cosa, son más de 5 mil millones. Tendrían que ser en todo el año, pero eso va a depender de la recaudación fiscal, que pues obviamente ha bajado porque no hay actividad económica mayor, ¿verdad? También. Así es. Ajá. Entonces, una de las fuentes de dinero es el presupuesto general de la nación, que ya el ministro de Hacienda ya dijo, pues, que todo se ha reorientado a la emergencia, ¿verdad? Y la otra fuente de ingresos son las letes y las CETES, que es la tarjeta de crédito. Que es deuda de corto plazo, que hay que pagar rapidito. Y que ya se ocupó, entiendo, casi los mil millones. Así es, más otros fondos por ahí que se echaron mano, digamos. Ajá. Pero al final, lo que estamos viendo es este antagonismo constante, ¿verdad? Recurrente, que no igual la decretitis que tenemos con los estados de emergencia, que ya nadie sabe en qué decreto estamos. Te pasa lo mismo a ti, ¿verdad? No somos solo nosotros. Sí, es una cosa... Entonces, en un momento como este, en el que tú necesitas certeza, no estamos hablando de recursos, certeza. Y esa certeza viene de los instrumentos legales y políticos, ni siquiera eso tenemos. Y nadie está haciendo nada por lograrlo, ni el presidente, ni los diputados. Entonces, es lamentable que estemos en esta situación, que ni sabemos si podemos o no salir. Sabemos que no vamos a salir, digamos, muchos ciudadanos. Y que tenemos que respetar esta cuarentena. Pero no tenemos certeza. Ni la clase política, las instituciones, la sala, la asamblea, presidencia, no nos han ayudado a tener certeza. Oscar, se va improvisando... Bueno, en una emergencia, incluso para emergencias, hay planes. Hay planes. ¿Verdad? Pero bueno, se va... Hablo del primer año, de todo el gobierno. Se va improvisando, o hay plan, o el plan es que no haya plan, o el plan es que solo tú sabes el plan. Es decir, ¿qué es lo que hay? Hay intentos, ¿verdad? Yo creo que un poco de la inexperiencia política trae como resultado esta situación. Y voy a utilizar algunos ejemplos de los que sí tengo conocimiento de causa. En diciembre del año pasado, yo critiqué, digamos, de forma constructiva, que me gustaban las ideas de la propuesta de plan del Ministerio de Educación. Pero yo dije, pero eso no es un plan. No tiene indicadores, no tiene métricas. O sea, por ejemplo, decía, vamos a dignificar a los docentes. Pero ¿cómo? No lo explicaba. Hacía un buen inicio de plan. Entonces, escribí un artículo. Luego, la ministra en Twitter, en parte, me dijo, aceptamos la crítica, asúmese, que no sé qué, en enero le vamos a mandar el plan y todavía lo estoy esperando. Aparentemente se está avanzando. Eso sí me consta. Pero se va muy lento. Ya acá un año y todavía no hay plan. Y prácticamente es un año importante. Con el tema de CIFCO, igual. Nosotros venimos desde el 3 de abril dándole datos al gobierno a través del Centro de Modelaje Matemático. Creo que ustedes están conscientes de eso. Sacamos cuatro informes. Ya publicamos cuatro informes en donde damos una data razonable de lo que iba a suceder con la curva epidemiológica. Y esos datos permiten, desde el 3 de abril, tener una prospectiva para planificar el futuro de la demanda hospitalaria. Si nosotros le estamos diciendo al gobierno desde el 3 de abril que los casos en El Salvador estarán entre 966 y 5175, eso significa que el sistema hospitalario no iba a colapsar y no era necesario enarbolar un proyecto gigantesco como el de CIFCO. Solo bastaba con CIFCO 1, que era un hospital de campaña. Pavión Centroamericano, ¿verdad? Exactamente. Con eso se resolvía el problema. Creemos que la estadística todavía está en esos rangos. Centros penales la ha complicado y la va a complicar un poco. Centros penales es como el Diamond Princess en El Salvador. Es como un barco. Que va a complicar la estadística, pero es un ambiente, digamos, entre comillas, muy hacinado, pero muy controlado. Se puede. Sí. Pero seguimos creyendo al día de hoy que no va a colapsar el sistema hospitalario y en caso que llegara a su límite, pues no creemos que se necesiten más de 500 camas y 100 UCI a lo sumo. Entonces, ahí es donde ves la función de la planificación. Planificar es pensar en el futuro, pero tenés que pensar en datos, ¿verdad? Tú podés, con el proyecto radial de Diana Verónica y Toni, hacer perspectiva. ¿Cómo vemos este programa en el futuro? Y en base a los datos del pasado, económicos, empresariales, tú podés empezar a pronosticar qué va a pasar en un año, dos años. ¿Dónde ves en el 2025 a Diana Verónica y Toni? Eso es un ejercicio. Es un ejercicio y que se va actualizando en el tiempo porque se vienen momentos que no se tenían contemplados en el ambiente, como, por ejemplo, esta lluvia, por ejemplo, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, todo se va actualizando por las variables externas. Hay contingencias, hay fodas, hay amenazas. O sea, cuando tú haces un plan bien hecho, consideras muchas variables, las series históricas temporales, tienes que ver, para el caso del Salvador, tú puedes ver lo que ha sucedido en otros países con situaciones demográficas similares. No te vas a comparar con España o con Italia o con Estados Unidos, que es nada que ver. Siempre insistí que nos debíamos de comparar con Costa Rica, que estaban, iban antes en la crisis y tenemos condiciones similares u otros países similares. Entonces, la planificación creo yo que es fundamental, ¿verdad? Hay un adagio de Lord Kelvin que dice lo que no se define bien no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Y es la planificación, es definir, medir y mejorar. Y eso no se está haciendo, creo yo. O sea, no se ha hecho por años en realidad, Oscar, porque aquí se ha invertido, se han hecho proyectos, no se sabe al final si los proyectos se han hecho en base o no a lo que estaba pronosticado hacer y mucho menos se ha medido en realidad el impacto que ha tenido ese proyecto. Esto, digamos, no es propio solo de este gobierno. Ajá, o sea, por eso digo, esto es de años. Antes había planes bien hechos, pero no se cumplían, que es otra cosa. También, también, ajá. Cuando empezó el gobierno de Mauricio Funes, yo he estado dando seguimiento a todos los planes educativos. Se hizo el programa Una Computadora, un niño, una niña. Y en ese plan se definía de forma muy clara que se iban a entregar 800.000 computadoras, que si se hubiese cumplido eso, no tendríamos los problemas de brecha digital que tienen nuestros niños ahora. Pero bueno, pasaron 10 años, gobierno de Funes, gobierno de Sánchez Serén, y con costos se entregaron 60.000 computadoras. Ahí tenés el caso de un buen plan que no se cumplió, ¿verdad? Y eso ha sucedido de forma recurrente. Parte del problema es la ausencia de políticas de Estado. O sea, aquí el problema que tiene El Salvador particularmente es que cada cinco años todo se reinicia. Y cuando tú reinicias, cambias prioridades, cambia gente, y volvés a empezar. Entonces se pierde la continuidad de las cosas. Ok. Oscar, una consulta en base a varios comentarios de nuestros amigos radioescuchas. Muchas gracias por estar participando en el Facebook y también a través de WhatsApp. Volviendo al tema de la situación en que estamos pasando, vaya, tú ya mencionabas, ustedes han puesto a disposición la investigación, los análisis en base a datos que han estado haciendo, Universidad Francisco Gaviria, Universidad de El Salvador. Vemos al Colegio Médico también. Hay un observatorio, incluso el Colegio Médico. Hay otro observatorio de diferentes tanques de pensamiento sobre la situación de la COVID-19. La escena está también ahí. Confusades y todos estos. Y queriendo aportar, pero no hay eco de parte del Ejecutivo para permitir que se sumen más esfuerzos que pueden llevar a un mejor manejo de esta emergencia de la COVID-19. Y por el otro lado, escuchar discursos en donde no me permiten trabajar porque quieren que este gobierno fracase. Entonces, uno se pregunta, bueno, y entonces, ¿cómo funciona el asunto? Pues, ¿qué es lo que estén trampando? Claro, bueno, digamos, en todos los países la academia tiene un rol crítico y podés echar mano de ella sabiendo de que no es un sector políticamente manipulable. Nosotros ofrecimos desde el primer momento, es más, nosotros participamos en la segunda reunión del comité este de la mesa de los 2.000 millones, fuimos a presentar los modelos matemáticos. Pero me imagino que hay un temor, digamos, porque la academia no va a estar, puede aportar datos, y estamos dispuestos a aportar datos y a colaborar con todos nuestros equipos. Pero es un sector que no se pliega a... A temas políticos. Sí, exactamente. Y eso a veces los políticos no tienen la madurez de entenderlo. Es como el caso de las encuestas, ¿verdad? Tenemos años y cada vez que presentamos una encuesta, los que salen bien te aplauden y los que salen mal te dicen que está pagada, manipulada. O sea, tres años después sucede lo contrario y vuelven los que salían mal ahora te aplauden y los otros te dicen que está pagada. O sea, no hay madurez política como para trabajar con la academia. Y lo que sucedió con la ESEN y la UCA está clarísimo. O sea, los metieron en una comisión, fueron críticos como debe ser porque ese es su rol, pidieron información, no se las dieron, hicieron lo que les da la gana, luego se retiran y luego salen enojados los políticos y empiezan con acusaciones inmorales de que ¡Ah! Es que no querían declarar su patrimonio, lo cual es totalmente mentira. Sí, porque ya lo aclararon Fusades, Fusades, UCA y... ¿Quién es el otro? ESEN. La ESEN. ESEN, Camarazal y Anep. Ah, bueno, Camarazal es la otra que también dijo, ¿no? O sea, no es así, pues. Ese no fue el punto. Exacto. Entonces, eso se repite, es un ejemplo, digamos, de lo que sucede cuando metes la academia en tu casa. Y yo creo que el presidente y la gente de gobierno les da miedo acercarse a la academia porque saben que no es un sector que se va a poner de pie cuando entre el presidente y digan, ahí viene su excelencia o cosas por el estilo, digamos. Ok, ok. Pero este gobierno se vendió y ganó porque dijo, voy a combatir la corrupción y voy a hacer las cosas de manera transparente. Pero en el accionar, como en estas situaciones de las que estamos hablando, es todo lo contrario. O sea, lo que dijo es que no iba a ser igual a los que nos habían gobernado. Ajá. Básicamente. Y combate a la corrupción. O sea, el tema de la corrupción siempre estuvo ahí. Pero vemos que les cuesta el tema de la transparencia. Y no solamente a este gobierno, a todos. A todos, exacto. Sí, sí. El periodismo, no toleran el periodismo. Siempre le buscan cinco patas al grato de que si es pagado, que si... Yo creo que ese tema también es incómodo, ¿verdad? La corte de cuentas, lo de la mesa, o sea, lo de la CICI es que es una estructura más paragubernamental, no es algo tan independiente. En fin, vamos a ver. Yo ahorita, digamos, creo que hay que seguir esperando y los resultados, en política los resultados se notan y hay documentos y hay, digamos, borradores de planes que pueden servir para medir para dónde va esto, ¿verdad? Yo, sinceramente, ahorita no entiendo lo que está pasando. Me cuesta procesar ver todas desde que empezó el gobierno, ¿verdad? Lo del 9F creo que fue bastante traumático. toda esa foto yo creo que dejó huella y también, digamos, uno ve los gobiernos quienes son sus socios, ¿verdad? ¿Quién? 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 ¿Quién está generando puentes? Y lo que vemos es que ahorita está muy solo, se ha peleado con todo el mundo, gobierno, con la prensa, con los partidos políticos, con los empresarios, con la sala, con la asamblea. No sé quiénes están cerca del gobierno. Los que yo veo que, digamos, siguen de alguna manera pues apoyando es la embajada de los Estados Unidos, o sea, el gobierno de los Estados Unidos. Veo también al alcalde de San Salvador y por ende a otros alcaldes. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos sigue apoyando obviamente al gobierno de El Salvador, pero recordemos el mensaje que dio la semana pasada el embajador Ronald Johnson cuando hacían a ver el donativo de los respiradores mecánicos y decía se necesita diálogo, se necesita consenso. Pero digamos que en términos generales ha estado, ha permanecido. Ajá, claro, pero incita también al diálogo y a tomar acuerdos. Claro, creo que es lo que le cuelga el embajador, ¿verdad? Pero sí hay, se ve que hay cercanía, la alcaldía de San Salvador, Ernesto Mason lo decía, algunos sindicatos que se plegaron, que se reunieron, pero en términos generales tú lo decías al principio es un gobierno que yo no sé si tú decías disruptivamente quiere hacer reformas pero en el camino se va peleando con Raimundo y Medio Mundo ¿o se nutre del conflicto? Sí, bueno, lo de los apoyos del gobierno de Estados Unidos creo que hay una relación digamos bastante hegemónica con el tema de Trump. Bukele se parece a Trump y Trump a Bukele y el embajador le toca jugar ese rol. Todo lo que ha pasado en Estados Unidos ha sido desastroso y vergonzoso desde el punto de vista político cómo se ha ido deteriorando el tejido social cómo se ha revitalizado el racismo y todo lo que sucedió o sea ahí no hay discusión ni me extraña que este embajador digamos pueda ser diferente a lo que es el gobierno de Trump y bueno con los con los sindicatos y y otros alcaldes que ya están en campaña están están en modo de supervivencia hasta se visten igual que el presidente con cachuchas y chumpas de cuero ya se nota quiénes 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 que están en campaña y y bueno vergonzoso de parte de ellos verdad bueno pero pero cuáles son los aliados entonces bueno el partido gana también verdad obviamente y y nuevas ideas que no todavía no se definen candidatos y todo esto será que pero yo te preguntaba es un gobierno que se nutre del conflicto de tener un enemigo al que siempre 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 le está le está tirando palos que es la asamblea pues la corte suprema de justicia pues mira los resultados de las encuestas yo no creo que sean amañadas yo creo que son reales le ha ido bien con este estilo esa es la realidad hay gente que dice no que las encuestas que están equivocadas que yo veo más gente que se está arrepintiendo no es una realidad es el 3% o el 6% desde el punto de vista demográfico los que están en contra la clase profesional la clase académica el sector pensante y empresarios el resto está con el presidente y les ha gustado el estilo y disfrutan cuando insulta cuando vapulea les gusta como les lleva la ayuda es lo que la gente digamos esperaba esa es la realidad que unos estén en el 97% y otros en el 3 o 6% digamos que fueran 10% yo creo que andaría por ahí entre los arrepentidos pero hay un 90% de que le gusta así y cree que está haciendo lo correcto y lo va a seguir haciendo así lo único que faltaría es pasar a una fase más crítica de profundización pero yo yo no creo que esto cambie porque el presidente mide nosotros medimos la UCA mide LPG mide y le está diciendo ese es el camino va bien la cosa entonces no esperemos cambios no esperemos que disminuya la conflictividad más bien creo que se va a agudizar en la medida que nos acerquemos al evento electoral y al final pues es posible que el presidente logre un buen número de diputados habrá que ver de dónde sale la gente también y recordar que el trabajo territorial es distinto al de las presidenciales que pesa mucho la figura local y habrá que ver qué hace la oposición ARENA y el FMLN y los demás partidos que están muy desgastados desde el punto de vista ético será difícil convencer a la gente pero insisto todo lo que está haciendo está avalado por el noventa por ciento de los ciudadanos no nos equivoquemos esa es la realidad ok y los los interlocutores los partidos políticos ya decía ya decías éticamente muy muy desgastados hay que ver si se si les da el tiempo como para 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 no sé será un tema de candidaturas ya lo decías tú tal vez el tema de del territorio en las municipales y en las en las de diputados cambia aunque ya nos enseñó la elección pasada que no analizar una elección con respecto a parámetros pasados ya no aplica ya no aplica Oscar correcto si no definitivamente estamos en un hay un cambio definitivamente lo empezamos a ver hace mucho tiempo nosotros particularmente en febrero de de dos mil dieciocho lo empezamos a anunciar eh Nayib hizo cosas eh realmente para nuestro escenario político eh digamos increíbles cuando se separó del frente la el noventa y nueve por ciento de los analistas de los analistas creyó que que ya estaba todo perdido de verdad y más viendo todo el recorrido estadístico electoral de del pasado sin embargo rompió con el frente y le ganó al frente y le ganó arena claro con un nivel de abstencionismo bastante alto eh cuando vimos las inscripciones masivas de ciudadanos al proyecto político nuevas ideas también entonces eh es un ciclo entramos a otro ciclo a mi modo de ver un ciclo muy peligroso pero entramos a otro ciclo y y ya no no vamos a salir de él eh por un buen tiempo esa es la realidad es o sea la 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 población sigue resentida del mal manejo de la cosa pública de los de los partidos políticos tradicionales un efecto que no solamente ha terminado en las presidenciales sino que va a continuar es lo que tú dices Oscar eh a pesar de a pesar de que no se están dando ni diálogos ni consensos entre los órganos de estado que de acuerdo al manejo de la democracia y de una república que es lo que somos es lo que debería estar sucediendo correcto si yo yo creo que entramos a un ciclo irreversible vamos a ver como como se maneja a mi modo de ver es un ciclo bastante peligroso por la circunstancia en las que vivimos acá y el débil tejido social el otro día ver al al director de la PNC vestido de verde olivo no sé si ustedes lo vieron yo se lo comenté a Diana Verónica yo le dije espero espero que es porque tiene mojados los otros uniformes no pero fíjate que tiene el logo de la PNC pues sí pero estaba bien raro pero ajá es parte del nuevo ciclo es parte hacia dónde vamos verdad esas cosas no son casualidad ni se van construyendo la relación si ustedes ven todo en política a nivel gubernamental todo rebota en el espejo del presidente todo absolutamente todo los twitter los discursos las conferencias de prensa todo es Nayib Ukele Nayib Ukele Nayib Ukele es un estilo digamos de este ciclo político ahora uno de los mayores logros ha sido creería yo el tema de la reducción de los homicidios aunque ahí también yo creo que hay muchos analistas del tema delincuencial del tema de la violencia que todavía no saben qué botón se apachó para que la cosa cambiara pero el hecho es que ha cambiado el hecho es que se redujo uno de los índices de la violencia en el país que es el número de homicidios uno de los índices verdad porque el control territorial la extorsión son es otra cosa así es yo creo que el presidente desde que inició su mandato identificó dos grandes problemas eso hay que reconocerlo yo creo que siempre tenemos que ser muy honestos yo creo que él dijo lo tiene muy claro que hay dos problemas serios de este país el tema de la de la violencia homicidios y el tema de la salud y creo que el eje de su gobierno se ha encaminado a eso hay voces disonantes que dicen de que hay tregua o que yo sinceramente no es mi campo de trabajo ni puedo afirmar habría que ver los especialistas ahí está Martínez Davison está Luis Amaya está Yaneta Aguilar que son los que están trabajando en esa área y el tema de salud también el tema de abastecimiento de hospitales creo que fue otro eje y que se está traduciendo en el proyecto CIFCO de manera más simbólica como la gran obra de este gobierno de dejar un mega hospital entonces yo creo que esas eran dos prioridades y creo que fueron muy acertadas en su momento los métodos quizás no los conocemos verdad ni me atrevería pero sí como prioridades creo que están claras verdad y que eran dos temas de alto impacto en la vida de los salvadoreños el tema de homicidios esperaría yo que sigan las extorsiones ahora y el tema de abastecimiento y necesidades hospitalarias todo lo demás incluyendo educación pasó a un segundo plano o sea educación no sí se están haciendo algunas cosas pero no tiene la relevancia que tiene seguridad y salud y al final con el presupuesto y las condiciones fiscales que tenés no podés poner todas las prioridades sobre la mesa para un quinquenio a veces hasta dos son muchas verdad entonces yo creo que eso es también digamos parte del éxito político del presidente que supo catalizar cuál era la necesidad de la gente y enarbolar un proyecto cómo lo está haciendo con qué métodos pues son un poco misteriosos si vemos que hay una lógica que cada vez que se disparan los homicidios apretan en centros penales lo cual tiene una lógica de respuesta bastante sólida verdad y cosa que antes no veíamos antes el tema de homicidios se manejaba con cierta ligereza en centros penales era un degenere no pasaba nada hacían hacían fiestas de todo ahora sí se ve un cambio en eso eso hay que decirlo ok te voy a voy a leer un comentario Oscar porque esto es también el pensar de la gente porque los medios tienen un mensaje que el presidente insulta a medio mundo yo veo a los diputados insultando veo a un presidente sin diputados en la asamblea y veo medios de comunicación atacándolo todo el tiempo parece que nadie recuerda de dónde venimos dice Oscar Picardo que los intelectuales y los adinerados no apoyan al presidente o significa que hay una pequeña porción de la población que no sabe en qué país vive tu comentario al respecto sí yo creo que cuando uno no tiene que ocular a mí no me da temor hablar digamos con la prensa que me hagan preguntas incómodas si tenés la conciencia limpia y estás haciendo las cosas bien el problema cuando te hacen preguntas incómodas como suelen hacer algunos periodistas sobre cosas que pasan lo que sucedió el otro día con Nelson Rauda que hizo una pregunta y el presidente casi por poco le pega se ha perdido entonces hay formas de responder de forma inteligente o con evidencia o con datos así es la realidad si no es que hay ataque lo que tú estás diciendo es que hay ataque a los medios de los medios al presidente sino que tienen que investigar y no dan respuestas el rol de la prensa es hacer preguntas incómodas y si no te gustan las preguntas incómodas no te metas en política porque siempre va a suceder yo creo que eso es como que querrás estudiar medicina pero no te gusta la sangre entonces mira dedícate a estudiar para chef o para que se yo otra cosa pero no podés asumir de que la prensa es el rol de la prensa es natural y te tenés que acostumbrar y siempre ha sido así el faro factum por más que digan ahora gato encerrado focos de canal 33 han tenido un rol muy beligerante con preguntas incómodas a gobiernos de arena y del FMLN y ahora de nuevas ideas eso no es nuevo es más antes el presidente Bukele tuiteaba cuando el faro hacía hacía investigaciones periodísticas contra funes entonces no hay que ser tan tan ingenuo verdad así que yo creo que sí ese es el rol y eso debe suceder ok para muestro un botón también el presidente el día domingo sobre la situación del hospital en Cifco dijo que porque los medios no hablaban de la de Cifco 1 y Cifco 2 que sí estaban bastante avanzados verdad entonces los periodistas le tomaron la palabra y fueron el lunes a Cifco para poder documentar lo que estaba sucediendo en los avances de Cifco 1 y Cifco 2 si no los dejaron ingresar ajá entonces y así como verdad si cuando buscan porque el presidente reclamó de alguna manera eso verdad que por qué no se estaba hablando al respecto que por qué no tomaban fotos solo le tomaban la foto al hoyo solo le tomaban ajá solo hablaban a las obras de Cifco estacionamiento exacto entonces pero cuando los periodistas van no los dejan ingresar pues a pesar de hacer los trámites necesarios con las instituciones del gobierno necesarias pero no los dejan ingresar entonces es difícil no es que se esté en contra yo creo que eso es algo que también tenemos que tener bien claro si todos queremos que este país salga adelante con el gobierno de turno eso es básico todos queremos que salga bien Oscar así es definitivamente yo creo que insisto la naturaleza de de la prensa en una democracia es y sabemos en la historia democrática de latinoamérica el rol que ha tenido la prensa en destapar los casos de corrupción que los aparatos institucionales corte de cuenta porque nos enteramos de la tregua por los periodistas porque nos enteramos del caso de Tony Saka por los periodistas o sea de todos los cheques de funes por los periodistas o sea no seamos ingenuos el periodismo ha tenido un rol crítico necesario ante la ausencia de instituciones fiscalizadoras y de transparencia en el país la corte de cuentas nunca ha hecho nada por este país si no hubiese sido por los periodistas ni nos hubiésemos enterado de los 300 y otros 300 millones entonces yo creo que ese es el rol ¿verdad? y insisto si no te gusta no no podés tener no podés meterte en política así que es es una realidad ¿verdad? Oscar cuando sos figura pública cuando utilizas ¿sí? Oscar el presidente dice que continuamente un poco retomando lo que decía Diana Verónica que pues son los mismos de siempre la asamblea legislativa los partidos políticos los que no le permiten avanzar con sus proyectos y sus planes y todo lo que necesita hacer esto se vio se ha visto recrudecido todavía más en esta situación del COVID-19 ¿tiene razón el presidente al decirlo? Sí yo creo que sí también sí porque yo lo viví te comento hay mucha politiquería en la asamblea ¿verdad? yo trabajé ahí me llamó el diputado Carvallo unos meses para que le apoyara en un proyecto trabajé en una ley especial de políticas educativas para el largo plazo hicimos un buen documento consultas y después empezaron los obstáculos entre ARENA y el FMLN o sea que eso digamos también es real y son muy sutiles para para obstaculizar cosas ¿verdad? entonces yo creo que también tenemos una cultura política de oposición basada en el chantaje ¿verdad? si no me das esto no te apruebo lo otro si no me dejas nombrar el fiscal no te apruebo el magistrado si no me dejas nombrar el magistrado no te apruebo el presupuesto y está bien que hayan negociaciones pesos y contrapesos pero en base a chantajes de intereses ideológicos que creo que es ahí donde está el problema ¿verdad? para favorecer sectores para privilegiar amigos para conseguir puestos de confianza para para ciertas personas así ha funcionado esto ¿verdad? lamentablemente en el pasado y creo que el presidente se ha enfrentado a eso también pero pero y la clase política no se ha dado cuenta que eso es lo o sea al parecer no por eso es que la gente ya no lo sigue apoyando pues precisamente por todas esas situaciones Oscar correcto eso es parte de la vitalidad del presidente lo que pasa que él lo antagoniza y lo lleva al extremo ¿verdad? pero esa es la vitalidad de su discurso cada vez que hay una conferencia la mitad del del contenido es remarcar el obstáculo de la asamblea legislativa así ha funcionado creo ahora también el el tema con la asociación nacional de la empresa privada parece que da obviamente da un giro de Luis Cardenal a Javier Simán es un tema personal con Javier Simán o es un tema dice él con la con con la agenda oscura de una de una parte de la derecha del país sí porque por un lado pues de no no quiere tener relación con la ANEP como gremial pero se reúne con los grandes empresarios sí yo yo más bien creo que es algo personal se nota ¿verdad? digamos esa configuración del tejido empresarial con la gente que se reunió que es parte de la ANEP y parte de FUSADES yo más bien desconozco pero me da la impresión de que es algo con la familia Simán algo muy más personal que institucional ¿verdad? porque las cosas que dijo también en la conferencia de que de que la ANEP no representaba ninguna empresa y que es una federación y no sé hay algo que desconozco pero sí tiene todo el el talante de ser algo muy pero muy personal ¿verdad? y justamente también la familia Simán digamos o parte de ella está en FUSADES está en la ANEP entonces se configuró todo ¿verdad? para para esta para este malestar del presidente y yo creo que ahí va más por el por el tema personal que institucional si no no se hubiese reunido con los que se reunió que es parte del gran capital o de lo que se le ha llamado alguna vez la oligarquía las 14 familias las 13 familias o sea hay que ser un poquito más congruente y cuidadoso con quién te reúnes cómo te reúnes y para qué te reúnes y lo que dices después entonces ese tema de la ANEP creo yo que no no tiene mucho asidero racional en el discurso sino que es más bien un tema muy pero muy personal ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado ahí Oscar? porque lo comentamos con Tony vimos en una conferencia de prensa al actual presidente por cierto recién asumido si no mal recuerdo fue el lunes 4 de mayo hace un mes Javier Simán en una conferencia de prensa y luego Ernesto Castro el secretario privado del presidente que sabemos quién es quien lidera los diálogos con los otros órganos de estado y otros sectores de la población dar una conferencia de prensa conjunta en donde dijeron que pues estaban apoyando la nueva propuesta de ley que llevaba el presidente para el tema de la emergencia para el tema de la reactivación económica y algo pasó ahí que se quebró todo si yo creo que no se había dado cuenta el ministro del problema personal del presidente y creo que le informaron cuando vieron las noticias me imagino que le dijeron hey con él no te tenés que reunir sí porque a mí me sorprendió y lo hablamos con Tony vaya que bueno ver en el sentido de estar conversando poniéndose de acuerdo a Ernesto Castro desde la localidad de la NEP eso no duró ni una semana no duró un día ajá o sea el día siguiente había era otra la situación entonces ¿qué pasó allí? dice uno no es creo que es parte de la traducción de ese conflicto personal del presidente que algunos ministros no lo tenían claro y se van enterando sobre la marcha ¿verdad? de con quién se pueden reunir y con quién no y con qué intensidad pueden ser las reuniones y los acuerdos etcétera bueno tú dijiste al principio de esta entrevista sí tú dijiste al principio de esta entrevista Oscar que el presidente busca hacer una serie de reformas de cambiar por algo nuevo todo lo anterior ¿cuáles son esas o sea estructuralmente ¿cuáles son esas esas reformas o esa visión de país que crees que tenga el presidente? yo lo que creo que puede buscar digamos crear herramientas más pragmáticas en la gestión pública lo cual quizás no es lo más saludable considerando nuestra cultura política este quisiera desentrampar cosas quisiera reubicar roles digamos todo lo que ha dicho en los discursos de la sala por ejemplo creo que una de las cosas que más le ha estorbado a los políticos en el presente y en el pasado es una sala independiente es peligrosísimo la anterior sala hizo un montón de reformas en contra de la clase política detuvo cosas ubicó en su lugar digamos muchos puntos de interés político y fue si ustedes recuerdan de las cosas más traumáticas para la para la cultura caudillesca de nuestros partidos y esta sala ha sido un poco menos incómoda pero igual cuando cuando se saltan la barda los políticos como que pone las cosas en su sitio y y esas son cosas que incomodan el rol de la asamblea eh eh si te acuerdas lo que dijo de los gobernadores el presidente creo que es otra cosa que le quisiera eh transformar o reformar eliminar esos gobernadores eh no sé si están desconozco en qué marco legal están sustentados eh también andaba ahí una frase curiosa que no sé si ustedes la verificaron como periodista de que el ministro de seguridad fue el gobernador de San Salvador sí 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 allí fue alcalde exacto ahí donde ves un poco eh cuando las piezas del rompecabezas no cuadran verdad o sea las incongruencias que dicen los políticos es increíble y se equivocan seguido verdad yo desconozco si Rogelio Rivas fue gobernador de San Salvador pero si fue qué pena por él y qué pena por el presidente que él sea considerado una maceta y que el presidente no se haya dado cuenta que su ministro fue gobernador sí sí un poco sí un poco sí un poco folclórico folclórico Oscar el futuro del país estará supeditado por una nueva realidad del COVID-19 esto pues nos va a cambiar nos va a cambiar durante mucho tiempo y ha tragado mucho de los recursos actuales y futuros que tendremos que pagar son tres mil millones se habla de ya la maniobrabilidad de nuevas obras públicas se acabó habrá que pagar mucha deuda mucha deuda y bueno también a esto agreguemos el impacto de estas tormentas que todavía no terminan entonces todo lo que estaba planeado o todo lo que se venía para dos mil veintiuno veintidós veintitrés y veinticuatro pues podría tener un cambio a partir de esta situación de emergencias hay muchos proyectos que ya no se van a poder hacer o él yo bueno ayer había una noticia que decía que de alguna manera los quieren mantener pero no sé si la realidad los va a obligar a que ya no si bueno este tipo de crisis es la excusa perfecta para desviar todos los planes electorales verdad digamos suelen utilizarse así como fueron los terremotos del dos mil uno en su momento si lo que viene es una gran crisis económica ya anunciada por muchos indicadores como la baja de remesas que ya vimos en abril y marzo abril y mayo que ya hubo un descenso significativo cuarenta por ciento dicen en la baja de remesas el desempleo en Estados Unidos y en El Salvador que va a ser apoteósico la falta de liquidez asociada al desempleo tenemos que tener cuidado porque la vuelta a la normalidad no va a ser tan normal porque vamos a llegar a abrir negocios todos esos cientos o miles de restaurantes chiquitos que están cerrados taquerías pupuserías y que posiblemente cuando abran no lleguen clientes porque la gente no va a tener muchos recursos para comprar o centros comerciales y la situación fiscal también complicada entonces el pronóstico ha reservado afortunadamente la gente es muy trabajadora se rebusca y creo que va a haber una lucha interna en el dinamismo económico de supervivencia el aumento de pobreza que también se pronostica que vamos a volver a los niveles de los noventa una situación compleja muy compleja con consecuencias que todavía son insospechadas ok bueno aquí la información que preguntaba sobre los gobernadores viene de la constitución si es en el capítulo 6 gobierno local sección primera las gobernaciones artículo 200 para la administración política se divide el territorio de la república en departamentos cuyo número y límite fijará la ley en cada uno de ellos habrá un gobernador propietario y un suplente nombrados por el órgano ejecutivo y cuyas atribuciones determinará la ley o sea hay que hacer una reforma de ley si ya no funciona una reforma constitucional si es que no crees que existan gobernadores y Rogelio Rivas en efecto fue gobernador político departamental propietario por San Salvador Oscar me gustaría hablar en esta parte final de la entrevista del aporte que ha hecho la universidad Francisco Gavidia en esta situación porque ayer decía Rafael Goches que demanda más de la academia de las universidades que no se queden dijo solo haciendo encuestas y dije yo bueno pero la Gavidia no se ha quedado solo haciendo encuestas también ha hecho un montón de aportes de propuestas que si son escuchadas o no pues eso ya es otra cosa ya lo decía Oscar lo de educación también se ha estado trabajando en lo de la COVID verdad que también lo han puesto a disposición Oscar y nosotros empezamos con el proyecto inmediatamente el proyecto de respirador luego empezamos con el centro de modelaje matemático hicimos cuatro informes creamos la calculadora epidemiológica del Zika si ustedes buscan en Google calculadora epidemiológica Zika ahí van a ver que es nuestra calculadora la que está al servicio de Centroamérica creamos el observatorio covid19.sb creamos la app sin COVID para la vuelta a la normalidad que se está utilizando muchísimo afortunadamente creamos una propuesta de vuelta a la normalidad también creamos un protocolo que está en el observatorio disponible digamos se desplegó una gran capacidad editorial en la revista disruptiva con montones de artículos jurídicos psicológicos educativos realmente la maquinaria investigativa de la universidad ha estado al 100% y más trabajando de noche de madrugada para lograr productos el equipo que tenemos es increíble de investigadores incorporamos toda la capacidad para generar aportes estamos muy contentos el rector también está muy contento con todo lo que hemos hecho hemos incidido en la opinión pública con nuestras proyecciones con artículos en el diario de hoy particularmente en dos meses logramos más de 23 páginas completas a través de contenidos aportados por la universidad el observatorio de políticas públicas con dos informes de impacto socioeconómico la clínica psicológica online el soporte jurídico online también se creó el contact center para atender las necesidades de los estudiantes con problemas económicos y todos los 9000 estudiantes pasaron a las plataformas tenemos un ancho de banda envidiable que nos ha permitido operar con los 400 maestros y 9000 estudiantes prácticamente de forma asíncrona y simultánea también así que la universidad no se ha detenido ha estado en un constante aporte ahora te quiero preguntar de acuerdo a a las a los datos a la curva la famosa curva que no se aplana que hay que aplanar y todas las proyecciones matemáticas hoy por hoy hoy por hoy dice quiero se me perdió este tweet del alcalde que habla de 104 inhumaciones por COVID-19 o por otro otros motivos dicen enfermedad respiratoria neumonía aunque el número de fallecidos de 49 ¿verdad? nuevamente hoy amanecemos con más casos de personas recuperadas que casos nuevos 63 contra 52 ¿cómo cómo se perfila esto con respecto a salir del tema del COVID-19 en cuanto al tema de los contagios y ¿cómo lo tienen? ¿cómo amanecemos hoy? Sí en el último bueno la curva sigue nosotros tenemos varios modelos el MATLAB de Milán Batista que está en disruptiva que lo puedes ver apenas abres la página ahí está la curva seguimos manteniéndose pronóstico tenemos el cuarto informe de simulación que se llama simulación de apertura y lo que descubrimos es una cosa importante Tony que no es la fecha lo lo relevante para la apertura sino la forma en cómo reabrirse y y tenemos dos fotos en ese informe que está en el observatorio se llama cuarto informe si abrimos el 18 de junio de forma abrupta es decir si abrimos la economía vamos a tener un pico alto de casos activos y la epidemia va a durar menos ¿verdad? pero eso va a generar colapso en los hospitales si abrimos lento a partir del 18 de junio la curva de casos va a durar hasta diciembre que creo que es lo que va a suceder la curva de Milán pronostica el cierre en agosto con más de 3.000 casos pero viendo los datos posiblemente por la lentitud se puede extender a más de agosto septiembre octubre noviembre y hasta diciembre así que esas son como las dos fotos o el dilema ético abrimos rápido y colapsamos el sistema de salud o abrimos lento y colapsamos el sistema económico es un dilema muy fuerte o nos mata de hambre o nos mata el virus es la la decisión yo creo que nadie está pensando en abrir abruptamente intempestivamente hay una calendarización ¿verdad? entenderíamos de acuerdo a la última ley aprobada por la Asamblea y el Ministerio de Trabajo dijo el Ministerio de Trabajo dijo que ya tenían para cada rubro de la economía de la economía pues ya tenían los protocolos de sanitario lo cual indicaría una reapertura lenta Oscar pero dices tú esto llevaría la incidencia de los casos o el aparecimiento de casos hasta diciembre incluso correcto si es lenta el destrozo económico va a ser mayor ¿verdad? esa es una realidad y si es rápida colapso de salud es una cosa de meter freno y cloch ¿verdad? y dijo algo muy importante el rector del Incae cuando presentó la iniciativa dijo para abrir la economía con esta propuesta se necesita una disciplina taiwanesa la cual no tenemos la cual no tenemos entonces vamos a estar de aquí a finales de año cierra abre apaga prende rebrotes si no se hacen las cosas inteligentes y bien planificadas y como no es la costumbre hacerlo ni inteligente ni bien planificado adivinen lo que va a suceder contagios masivos vamos a tener digamos posiblemente rebrotes y apagones vaya pero entonces ahí si sigue siendo el hospital de Cifco necesario Oscar no 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 si si tú abrieras el país por las presiones o por decisiones posiblemente fuera necesario así como vamos no va a ser necesario y creería yo que si se hace una apertura lenta no va a ser necesario definitivamente no claro pero no no entiendo porque entonces los centros penales hablas hablas de sistema colapsado hospitalario si en caso de que se abra rápido si si aperturáramos el dieciocho de junio sin controles si colapsa el sistema si no no porque se van a dar los contagios masivos exactamente vaya pero tienes la otra distorsión y vas a decir de centros penales centros penales si me preocupa porque son hay un trescientos treinta y tres por ciento de hacinamiento hay mil casos sospechosos claro la ventaja es que están cerrados pero igual el nivel de contagio se puede masificar y y eso puede hacer colapsar también ustedes vieron las fotos que se publicaron como tenían sentados hasta los pandilleros ¿verdad? estaban pegados unos a otros sin no solo no había distanciamiento es que estaban hiper cerca sí y son fotos actuales porque todos tienen mascarillas es entonces ahí sí es un riesgo muy alto ¿verdad? que centros penales puede complicar la cosa hay que tener cuidado o sea si por eso decías que en unos tweets ayer que debería ser tratado como un caso aparte ¿verdad? así es como el Diamond Princess que está en Japón no se habla de contagios de Japón se habla del Diamond Princess está hablando porque ahí había o hay todavía tres mil había tres mil pasajeros se contagiaron setecientos y controlaron la pandemia y es un buen caso de estudio además ahora hay que decir hay que decir que la administración de centros penales está a cargo del mismo gobierno entonces si bien es cierto hay hacinamiento ahí algo obviamente pues algo falló ¿verdad? dijo el director de centros penales que podía ser a través de los custodios o a través de las personas que llevan la alimentación que se podría haber dado el ingreso del virus a los centros penales así es porque visitas no hay visitas están canceladas están canceladas y bueno ahí están las consecuencias había más de mil sospechosos las probabilidades que sean reales son altísimas entonces ojalá que tomen que tomen medidas y que no se siga expandiendo a ciudad barrio a panteos a los demás porque sí sería dramático eso era San Vicente y Zacatecoluca ¿verdad? ahí por ahí andaba para finalizar Oscar ¿qué significa fin de los casos en las proyecciones que ustedes manejan? en los modelos matemáticos cada uno nosotros estamos trabajando con varios el CEIR digamos que es el el que se recomienda para este tipo de epidemias se basa en sujetos digamos hay una probabilidad remota que más allá de la vacuna o o por alguna otra razón tengamos el el finiquito de la pandemia es decir la inexistencia del virus ya ¿verdad? por razones de inmunología por razones de vacunación o por razones de control ya total ¿verdad? nosotros creemos que eso va a ser lento la vacuna todavía falta mucho es un virus gripal ¿verdad? yo siempre he insistido es es un virus gripal viene una época lluviosa que ya la estamos padeciendo lo cual facilita que la gente tenga infecciones respiratorias normales y agudas que vaya a los hospitales y en los hospitales también se pueda reproducir y contagiar ¿verdad? así que para nosotros fin de casos bueno depende de qué contexto se hable dentro de los modelos matemáticos o en la realidad misma pero es lo que esperamos que sea ya el cierre de la pandemia en el caso de MATLAB que aparece en disruptiva es cuando ya la pandemia o el número reproductor básico ya está bajo uno y ya no hay más contagio que se ha reducido drásticamente ¿verdad? y que no presenta un peligro ese es el punto bueno Oscar muchísimas gracias por tu tiempo por tus ideas pensamientos te saludamos cafecito en mano así como tú ¿verdad? gracias por acompañarnos un gusto nos vemos pronto nos vemos pronto un saludo a todos gracias y nosotros nos pasamos como un montón estás hinchaseando ahí es que estas pláticas son bien intensas se vuelven interesantes gracias Oscar y vamos a la pausa ya volvemos vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa oh yeah